Nacional España. Los obispos españoles reciben con alegría el cambio sobre la pena de muerte. Los obispos españoles han recibido con alegría la modificación en el catecismo aprobada por el Papa Francisco para precisar que la pena de muerte es inadmisible, un cambio al que los propios perelados españoles ya dieron su pleno apoyo en una consulta expresa que se hizo la Conferencia Episcopal Española hace poco más de un año. Lo recibimos con alegría. Era una noticia esperada por nosotros y ya asumida por el sentir común de nuestros fieles en coherencia con el Evangelio y que ahora el Papa confirma plasmándola en el catecismo, ha asegurado en declaraciones a Europa Press el portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo. A partir de ahora los obispos incorporan esta modificación en la defensa integral de la vida humana que defiende la Iglesia y que abarca desde la Concepción hasta su final natural. Toda vida humana y la vida de todos sin excepción, ha recalcado el portavoz de los obispos.